Buenas noches a toda la audiencia de iniciados, de seguidores, de aspirantes, de simpatizantes, en fin, de todos. Y también un saludo a los iniciados del Uruguay, también un saludo a los iniciados de San Pablo, también los de Argentina, también los que tenemos en España ahora. En fin, a todos los que están juntos nosotros en esta noche, a ellos les dedico esta clase. Y también con mucho amor y con mucho afecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy original, que acá el maestro César me lo propuso y lo veo brillante. También, por lo tanto, se lo voy a dedicar a él de esta clase. Es decir, cómo uno se puede ver a sí mismo, a través de cómo nos ven los otros. Nosotros nos ven a veces como ególatra, como estúpido, como idiota, o nos ven como muy neuróticos, o nos ven muy inteligentes, muy capaces. No entienden cómo nos vean. Pero posiblemente existe acá una gran problemática, que no todos ven a la persona en la misma forma. Pero hay que hablar de una generalidad, y no de la parte específica. Muchas veces uno no se da cuenta que comete errores cuando habla demasiado. No se da cuenta tampoco cuando es muy neurótico, y es una de las consecuencias de esto. O por la edad. No se da cuenta cómo uno vive, ni cómo uno anda, ni cómo uno camina. Tampoco uno sabe cómo es la otra parte de la pareja, cómo lo ve a él. Y cómo él se siente. No sabe nada. Muchas veces vive en una oscuridad tan grande, y es feliz, y así muere feliz, o muere desgraciado. Porque podría haber muerto con mucha felicidad si había sabido la verdad que existía alrededor de él. Si él lo conociera alrededor, y con lo que piensan de él mismo, sería fantástico. Porque existe muchas veces una posición de una autoestima, diremos, ya exagerada, o una egolatría exagerada, o un egoísmo exagerado, y él no se da cuenta de su propio defecto que tiene, y que todos, tantas veces, lo rechazan, y él se queda verdaderamente aislado de sus defectos que tiene. También, a veces la forma de hablar que él tiene es agresiva, y no se da cuenta que es agresiva, y tantas veces la situación de pareja se destruye, o la ilusión de una pareja también se destruye. La esperanza de que las cosas caminen también se va destruyendo. No solamente ya es una ilusión, ya más acá, de la ilusión, también es una ilusión. Y la misma, muchas veces, en la convivencia, vemos que hay tantas diferencias en la convivencia, porque uno no se conoce a sí mismo como está actuando. Esa ignorancia de la actuación, o de la vida, o de la falta de la autovisión de su propia imagen, de su propio perfil, es uno de los grandes problemas que tiene el hombre en todo lo que lo rodea. Tanto la parte económica, como vendedor, como si tienen que vender algo, como si es un publicista, tienen que vender su publicidad, o hasta mismo los médicos venden su imagen. Y algunos médicos son muy inteligentes, muy sabios, y no pueden vender su imagen, y están en la situación de pobreza, o en la situación, queremos, baja. No digo pobreza, pero puede decir baja, frente a otros. Y los otros saben mucho menos que él. Eso sucede. Lo digo el médico, le digo el abogado, le digo el ingeniero, ¿para qué profesión puede suceder eso? Es decir, la falta de no conocerse a sí mismo, ni conocer ni sus valores, ni sus talentos, y tampoco ni sus propios defectos. Al no conocer sus defectos, y no tomar conciencia de ellos, cómo arreglarlos, esto es un gran problema. Quiero decir, lo que vamos a hablar hoy, no solamente de esto, sino cómo buscar soluciones para los propios defectos, pero primero tomar una conciencia, un autodiagnóstico, de la situación que se encuentra él, frente a los demás, y frente a sí mismo, y especialmente frente a sí mismo. A veces nos encontramos con personas que tienen depresiones y estado de angustia, y no tenemos una razón para encontrarla, el motivo de la razón. Tantas veces nos vamos a otras vidas, nos vamos mucho más lejos, a otras reencarnaciones, porque en cada una de ellas deja una semilla, una esencia en la actual. Todo. A veces sentimos, deseos de soltar cosas, a veces muy malas, y nos preguntamos, ¿por qué tengo esa idea de hacer malo? Y eso no viene, ni en la parte genética tampoco, porque no la encontramos, ni en los padres, ni en los abuelos, nosotros tenemos nada, ¿a dónde está ese gen que lo hace tan violento y tan agresivo? ¿Por qué es? Seguro vamos a otras vidas, pero también, es de esta vida, el más acá, podemos encontrar soluciones, pero el más acá, y el más allá, es a través de regresiones, pues ya es otro cantar. segundo, vamos a buscar la forma de hacerse autodiagnóstico, y usted va a preguntar, maestro, usted se lo hizo me lo hizo varias veces varias veces de saber cómo soy yo seguro, me saqué el diagnóstico y traté de mejorar algunas cosas no he conseguido nunca no, nunca lo he conseguido posiblemente sean ya algo que a través del análisis o a través de la habitación no lo podía conseguir, de mejorar porque vienen de otras vidas de otras vidas muchos kilómetros de tiempo muchas siglas para atrás aparecen las esencias entonces esas como dije, no las puedo solucionar las dejé y quedaron en mí esos defectos no digo que esos defectos también los busqué pero otra forma de solucionarlos en una alta mística, tampoco lo conseguí pero quiere decir que existen cosas que no las vamos a poder cambiar nunca no es porque sea genético no, no existe la parte de genes la parte genética es difícil de sacarla pero ciertos defectos que no son de genes también hay que ver cómo lo podemos sacar he encontrado casos por ejemplo que el padre era un borracho le gustaba la vida y no tenía ningún problema para ver le gustaba era borracho de la edad de 13 años entonces imagínense que de 13 años tomaba tomaba cerveza y alcohol o a lo que venía y podemos decir que a los 13 años tenía un problema especial cuando yo hablé con el padre de él que era un hombre ya anciano porque él ya era un hombre ya mayor cuando vino a hablar conmigo dijo sí yo no entiendo eso yo le vi de todo le vi de todo material de todo afecto íbamos a pescar juntos siempre íbamos a pescar le enseñé a jugar al ajedrez todos estábamos siempre unidos no encontramos la razón porque yo le vi como el hombre le hablaba con tanto con tanta angustia explicándole cuánto él sentía cuánto lo quería su hijo en toda su vida porque era tan violenta y tan agresiva pero no se daba cuenta de eso no sé esos grandes inmensos impulsos que tenía y como él desataba a su mujer que la cuarta esposa que tenía la desataba a la cuarta lógicamente que tuve que pensar que son de otras de esas naciones porque mire la madre era suave el abuelo como dijo era maravilloso era un casi un hombre casi sin sin afectos sin sin impulsar importancia a nada era escribir muchos afectos es un vegetal la violencia bueno todos estos casos que uno puede hablar como una situación de una mujer de unos 50 años que estaba entrando en su climaterio le estaba diciendo maestro yo no puedo amar estoy estoy luchando por amar no puedo ¿por qué no puedo amar? quiere saber ella ¿por qué no puede amar? ¿por qué no puede amar? no se integra nadie ella quería saberlo no es porque decía que hay brujerías que la están cortando no ya le llenaron la cabeza de todo eso como la la ignorancia llena de todas esas cosas aunque hay muchas verdades de la brujería pero hay muchas mentiras también entonces con respecto a eso buscamos la forma de su conducta y su conducta era constantemente que decía constantemente al hombre las verdades que ella veía verdades sí verdades y la verdad a la otra nadie le gusta que le digan la verdad porque tú se ase porque tú se ase porque tú se ase porque así está la cosa ¿por qué le hiciste? esa forma de hablar a la otra parte de la pareja ningún hombre la aguantaba hablaba verdades no decía mentiras no inventaba nada solo el otro pero por qué decirse pero lógicamente que estamos en una sociedad que no acepta que nos digan cosas no no acepta y se enojan se enojan se enojan del todo y después por mucho tiempo no te hablan porque le hiciste la verdad ¿cuánta gente está así? y después rompen porque le hicieron la verdad verdades y no de otra que hacer la persona y nada no, no verdades verdades domésticas de la vida entonces siempre así entonces ¿cómo podemos nosotros solucionar ese problema de lo que nosotros nos mira de afuera y cómo solucionamos este asunto por dentro tantas veces nos erigimos a una mujer y que la vemos y sentimos en ella el destino que nos lleva hacia ella pero no lo conocemos su persona ni acompañada que le podemos fracasar también entre el destino si podemos fracasar y podemos romper el destino el hombre deseo romper el destino tiene oportunidades distintas así Dios marcó el destino pero la mujer no las tiene la mujer es un solo hombre bueno pero vamos a eso si es que la verdad destruye y este caso fue así el hombre cada cosa que le decía a la mujer la mujer se sentía ofendida se sentía retada se sentía observada se sentía que era su padre que le hablaba bueno entonces era el caso psicológico bueno encontramos la solución pero eso nos quiso tratar y ahí quedó entonces quedó y así quedó en la nada en la nada en cero no hay pareja no hay amor no hay nada por eso todas las cosas tenemos que entenderlas y decir podemos ser más felices si nos conocemos podemos ser más felices si conocemos cuál es nuestro perfil dentro de los demás sí mucho más feliz mucho más feliz pero cómo hacemos un auto-diagnóstico sobre nuestro propio perfil que se ve afuera cómo hacemos pero no es eso no es como nos ven nosotros sino como nosotros nos vemos a nosotros mismos vamos a encontrar una diversidad de opiniones y de observaciones distintas sobre nuestra persona tanto a favor como en contra que es la nuestra cuál es sobre la nuestra lo hemos hecho no y si no lo hacemos sabemos cómo somos nosotros no y sabemos cómo para qué sabemos nosotros y si fracasamos por qué fracasamos ahí se sabe si nosotros conociéramos nuestra persona y sabernos como nuestro yo cómo está nuestra situación muchos fracasos nos hubiéramos ahorrado si hubieran dependido de nosotros o si depende de la otra parte para su parte el fracaso es más del otro que uno aunque los dos lo sufren hay una realidad cuando una persona me vino a consultarme y me contó una situación tan ilógica tan ideal que yo creí que me estaba fantaseando o era su imaginación no era real me contó que su mujer en la cama cuando está con él ella se asusta se asusta ¿qué es eso? ¿por qué se asusta? porque lo ve horrible lo ve horrible lo ve transformado una transformación diferente casi una araña casi una cosa horrible un monstruo ella lo ve así porque en su inconsciente ella lo mira siempre como un monstruo y entonces lo ve como un monstruo en la noche y se asusta no dice nada y la toca y alza así se asusta es un monstruo o porque la critica tanto y la destrata tanto que es un monstruo le dice la verdad es un monstruo ella dice la verdad y es un monstruo bueno así es así ese hombre se entendería a sí mismo y salía como ese no tendría esa imagen entre las noches frente a su mujer que es un monstruo como diciendo es animal lo único que quiere es algo de este ser y dice nada más que eso es animal no es un hombre y lo ve como un animal todas esas cosas que vemos cuando la pareja vino a hablar conmigo y me dijo que ella lo ve como como una araña gigante con manos las manos las patas de la araña eran todas peludas ella lo ve pero en su realidad lo veía así y usted vio la araña de verdad en la cama lo vi y la cara de él era parecida a él la araña tenía una cara parecida a él esa imaginación es fantasía o es real es real o es el inconsciente que nos hace esto es el inconsciente es el inconsciente no sabemos lo que es eso bueno ahora vamos a hablar cómo hacer un autodiagnóstico cómo conocernos a lo mejor cómo hacer una meditación para conocernos y después hacer una meditación cómo arreglar cada cosa que nos vemos como defectos les digo hay cosas que son genéticas que son difíciles de sacar muy difíciles de sacar porque ya viene dentro de los genes no la vamos a hablar con ninguna meditación pero hay cosas que vienen de otras vidas que tampoco es fácil sacarlas con la meditación que decidimos ir por un camino de revolución pero hay otras otras que nosotros las hemos las hemos contaminado dentro del problema de esta sociedad y que los tienen y que nosotros nos hemos contagiado y nos estamos evitando estos defectos estos sí los podemos sacar y usted va a preguntar ¿cuáles son los genéticos? ¿cuáles son estos que son que hemos nos hemos adaptado a ellos en la sociedad o le hemos absorbido en la sociedad y como cuáles son los que son de otras vidas? pero para saber que todas pueden ser de otras vidas y todas pueden ser de acá o todas pueden ser genéticas no sabemos no podemos diferenciar una cosa cuando estamos frente a la persona a la que nos está consultando y vemos que tiene un problema tan neurótico y tanta obsesión y tanta ansiedad decimos esto es genético no sé tendría que conocer el padre o tendría que conocer la madre porque esto puede venir por genes porque decimos que la ansiedad puede ser puede ser todo puede ser genético hasta la forma de sentir las cosas hasta el aliento que uno larga para afuera puede ser tan genético todo genético es decir la madre tuvo mal aliento él también tiene mal aliento bueno es un problema en el estómago y lo tienen los dos los de red o es un problema en la boca etc. todo eso podemos decir es genético o no es genético pero ¿cómo diferenciamos eso? y eso si nosotros lo hacemos dentro del tratamiento psicológico podemos darnos cuenta después con el tiempo que esto es esto esto es esto pero uno mismo ¿cómo se da cuenta? ¿cómo uno mismo puede encontrar la verdad entre todo ese mundo inmenso lo que es la psicología lo que es el mundo inmenso lo que es la parte mental la parte cerebral que existe en todas las cosas con ese mundo que existe en cada uno porque cada uno es un mundo lo que ha vivido y lo que ha afectado tanto o lo que ha tenido placeres y gustos por ejemplo hay un muchacho que le gusta constantemente las mujeres que sean muy morenas y ojos que sean azul ese muchacho que tiene un lindo perfil cultural no es es una linda imagen como persona y tiene buena protección y todo pero él quiere que la muchacha sea borracha media negra oscura y con ojos azul no hay caso si no lo tiene eso no le gusta no lo acepta digamos que es neurótico mente en esta posición es muy neurótico entonces si sabemos que es pero como se cura él él ve que lo que hace es bien porque mire maestro yo siento que estoy bien porque creo que si a mí me gusta una persona y quiero convivir toda la vida con ella tengo que estar a gusto no puedo decir una cosa que me guste hoy y mañana no me gusta yo tengo que saber lo que me gusta ah si mire acuérdate que yo tengo que saber lo que le gusta también lo que siente bueno pues siento primero me gusta primero me la miro después la puedo querer o no ¿verdad? me ha dado con mucha razón bueno entonces usted está buscando una borracha con ojos azules ¿qué dice que si no tiene ojos azules usted no la acepta? no porque no hay que estar con ella 100 años hasta la muerte interesante lógicamente conoció todas las mujeres y encontró una mujer moracha con ojos azules y que lindo lindo cuerpo sin que tenga las demás cosas tan interesantes con los ojos y con el pelo y con el color de la piel no se arregla todo hay muchas cosas que el hombre necesita para ser feliz también por el mal gusto que tenga la mujer tiene que tener algo más que todo eso pero no pidía nada yo quería meditar para eso santo Dios yo pensaba ¿cómo voy a hacer con eso? no tengo meditaciones para buscar borracha con las cosas azules no tengo para eso no tengo pero tengo meditaciones para que él se encuentre consigo mismo y sería el defecto que él tiene con esa exigencia neurótica que tiene eso quería entonces le apliqué le aplico para eso ella no lo solucioné estamos sin solucionar esto es muy vigente todavía pero quiero que él se sienta a sí mismo se quiera a sí mismo y se entienda más a sí mismo y vea lo que está bien lo que está mal de él y entonces ahí espero una esperanza de que podemos sacar los ojos azules y el 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 pero estoy luchando en esto porque ya tuve otros casos distintos muy distintos había un hombre que era tipo árabe que él no aceptaba la mujer flaca ni con nada bueno ya entiendo que así lo educaron la madre fue gorda todo el padre fue gordo todos los hermanos son gordos y todas las mujeres se casaron con la gorda él la puede estar con una mujer flaca dijo no yo no la quiero la quiero más rellena mucho más rellena y la chica que usted conoció no no le falta mucho le falta mucho le falta mucho maestro para que usted como a mí me guste y yo entendía de otra manera que le falta mucho linda linda figura lindo cuerpo y que tenga lindos lindos trazos en fin no le faltaban no hay kilos le falta mucho pero en quilaje es que es que se pesa la mujer hay que pesarla primero bueno son todos tipos neuróticos ¿qué le vamos a hacer? y eso él no se conoce su defecto no sabe cómo está no lo ve como defecto lo ve perfecto tan normal porque todos los hermanos buscaron gordos y el padre tiene mujer gorda la madre todo ¿sabes? será porque en el mundo islámico eso también es un factor que vemos de de talento o de canto lo que sea bueno todos tienen su costumbre y ahora vamos a hacer a entendernos de la primera meditación que les voy a dar cómo y cómo se hace esa meditación para que uno pueda conocerse a sí mismo saber cómo es su neurosis cómo es su psicosis cómo muchas cosas que delira y muchas cosas que él dice va a ser tal negocio y tal negocio y tal negocio y ningún negocio funciona ninguna puede cerrar tampoco porque está dentro de sus ideas psicóticas pero nunca tiene una situación práctica para revisarlo o para cerrar los negocios entonces tiene muchos negocios muchas ideas pero ideas algunas que son buenas también pero no saben cómo y van a sacar porque le falta un realismo para eso y todo eso se tiene que conocer porque él dice que estoy embrujado porque no me estoy inyectado porque no me sale ningún negocio pero él no tiene la capacidad de cerrar el negocio él lo ve todo en el aire no lo puede cerrar no lo puede cerrar entonces eso es el fin que no se hace a sí mismo todos sus defectos los tiene que conocer y conocer también sus talentos sus virtudes que tiene y para qué le sirve eso saber para qué sirve entonces para hacer el fin de un diagnóstico hacer una meditación que tenemos que pensar nosotros como uno dice si tengo negocios ¿por qué no los puedo cerrar? ¿por qué no los puedo cerrar? entonces ahí el por qué a sí mismo la meditación da luz el por qué no cierra los negocios por ejemplo uno dice ¿por qué no puedo mantener una relación con la chica? ¿por qué salgo con ella una semana 15 días y no sale? él no sabe por qué lo dejan ¿por qué lo dejan? ¿por qué no le llama más para el teléfono? ¿qué tiene un mal aliento? ¿algo rechazante? ¿qué es lo que es? hay que ver él tiene que hacer su ¿por qué diagnóstico? ¿qué tiene? porque él no puede mantener una relación o la chica o el hombre así es una mujer así es un hombre hay chicas que salen y salen y siguen saliendo y no pasa nada ¿cuántas veces encontré el hombre de mi vida? voy a contarme la semana que viene y el hombre de su vida se desapareció ¿cuál es el hombre de su vida? o a la semana o al mes no, no puede ser eso no se conocen cómo son no saben cómo cómo verdaderamente ser más positivas en la vida porque conociéndose a sí mismo son positivos en la vida y el hombre conociéndose a sí mismo puede ser positivo en los negocios positivo en la voz positivo en la pareja positivo en la convivencia si se lo hiciera ya les digo hay cosas que no podemos solucionar nunca porque son cosas que están más allá de lo que nosotros pero mucha de la mayoría de nuestros problemas son domésticos y por pequeñas cosas nosotros no podemos mantener una felicidad la primera meditación que yo quiero hacer porque esta se hace en tres etapas una etapa es donde él está buscando una conciencia de lo que tiene la segunda etapa vamos a aclarar lo mejor es cuando ya toma conciencia y ya toma conciencia de lo que tiene la tercera etapa es convencerse a sí mismo que va a luchar contra eso son tres formas y tres tipos de meditación una que se vaya conociendo y esa es la que más dura es una meditación que se la doy entre tres cuatro meses porque no es fácil que uno se haga su propio idioma la segunda ya es más fácil ya es más fácil y la tercera es más difícil hay una y medio que es con menos tiempo que es entre tres cuatro meses y la otra un mes y medio dos meses y la tercera es la que dura más tiempo porque toma decisiones no es que aunque esté decidido que hay que tomar la decisión todavía está decidido está sí conoce conoce su problema lo conoce y está seguro que lo tiene está decidido también para combatirlo otra la primera es el me va a partir el me más después loj me loj me loj aj es la primera las tres hacen tratan tenemos que tratar de buscarse a sí mismos a través de me loj aj pero pero hay que explicarle que primero el me el me sea que se lo suele una semana solo el me el me 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 enfocamos a mí entonces el me se hace también me 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 y en la mente quiero 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 es un querer el me me es un querer quiero 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 después entramos en la segunda el nishu ahí entra la energía eso la energía uno tiene que sentir la energía el nishu 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 como teniendo una fe absoluta en ese nishu una fe absoluta en esa energía y en la otra ya viene el loj que va para la profundidad adentro de uno entramos en el loj de esa manera el loj 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 adentro de mí adentro de mí y ahí viene el aj dame la verdad decime la verdad de mí necesito saber como soy tengo que saber como soy no puedo seguir fracasando en tantos planos de la vida o en este plano el otro plano el otro plano si es así es interesante no es hay que hacer una hora muy tranquila muy muy especial donde uno tiene que hacer antes no un un ajed pero fuerte que si no es el querido ajed un un el 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 que se hace para tirar ¿eh? ¿cómo? ¿sachar? 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 o sea sea un shachar fuera 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 purificarme purificarme me tengo que purificar de problemas de situaciones no tengo que ver nadie entrar en esa profundidad de esa energía con las piernas adiandas y con la mente nada es puesto en esto y nosotros tratar después de escribir con un lápiz de oro sobre un papel negro las letras constantemente nos hacemos de vuelta el me el juh ajed el letro de oro con un tritén de oro sobre un papel negro y nos seguimos mirando 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 cada uno en la forma de ser indicado para que penetre para dentro de nosotros en la mente la meditación que la podemos ver después cuando hacemos otro día sin papel sin nada no tienen que aparecer las letras y esperamos que bailen las letras que se muevan las letras que cuando se mueven es que ya la energía nosotros ya la hemos absorbido es interesante esto es cuando estamos haciendo un rayo cis estamos haciendo un análisis de nosotros mismos estamos penetrando en nosotros mismos para vernos queremos vernos como somos queremos vernos que son nuestros defectos y aparecen los defectos de tu tú estás así tú estás así eso de eso tiene tanto valor porque no lo usaste ese valor porque lo dejas archivado porque no lo usaste ese talento y así y así nos salimos de esto salimos a la otra parte a la segunda parte el mirash abet mirash abet mirash abet el mirash abet ya es para una forma distinta ya lo vimos ya sabemos lo que es ya conocemos una conciencia de esto tenemos una conciencia de esto ya tenemos ya tenemos y después la última ajot ajot ano ajot ano vishpat ajot ano vishpat es la más larga es la más larga no es cuestión que yo diga el tiempo que la tiene que hacer porque es muy relativo el tiempo de cada uno es muy relativo porque cada uno es distinto cada uno tiene el distinto poder sobre sí mismo alguno no tiene nada alguno tiene mucho sobre sí mismo algunos están buscando tener un poder sobre sí mismo algunos están buscando lo cierto algunos se conocen algunos defectos que tienen y pero no tengo conciencia de eso no aceptan no tienen pero viven con ellos con esos defectos felices y mantenerlo es triste uno se enamora tanto de sí mismo hasta de su propio defecto él quiere ama su defecto ama todo lo que vive es un egocéntrico un egocentrismo especial es terrible eso verlo es una persona que se enamora de todo de él es un es un un hinchador un hincha de sí mismo no ve que hay mejor persona que él no hay mejor persona más linda persona que él no hay nada nada eso es es el gran error que hay y esto es lo último hay que buscar la forma ya de empezar a querer cuando uno tiene eso es difícil hay que sacar sacar ese enamoramiento que hay en uno mismo a través de la última habitación y ahí entramos nosotros decididos ya en esa habitación a poder luchar contra él cuando ya entramos ya en la lucha en la lucha cuando ya sabemos cuáles son todos los defectos ya estamos decididos estamos decididos de la decisión no la hemos tomado falta ahora la decisión empezar a corregirnos nosotros mismos en nuestra forma de hablar en nuestra forma de actuar en nuestra forma de sentir corregirse ya es otra cosa ya es algo mucho más elevado el Zorej el Zorej Ayom el Zorej Ayom es porque es algo sagrado el Zorej es algo sagrado Ayom está insagrado ya hablamos de lo sagrado porque ya estamos buscando la fuerza superior sobre nosotros mismos para que vengan todas las fuerzas nuestras que nos destruyen y que nos llevan a nosotros a nuestros defectos Zorej Ayom es otra cosa el Zorej Ayom es esta posición Zorej Ayom se entrega una entrega una entrega para que se cambien las cosas porque quiere mudar porque quiere ser visto porque no acepta más comer tampoco acepta sus fracasos no acepta más sus angustias y sus depresiones que tiene por ser un fracasado en la vida es buscar otra ayuda uno que puede pensar en sentir a Dios no importa en que religión se encuentre pero tiene que buscar algo más elevado algo que él sienta que es más elevado y si no es más elevado no le va a servir porque él solo no va a poder ganar la batalla quiere decir que a través de fuerzas superiores el hombre puede ganar esa batalla justamente que la tiene que buscar y la va a encontrar el hombre cuando no busca nunca va a encontrar nada pero cuando busca puede encontrar y le digo con seguridad se encuentra con la C se encuentra el Zorej Ayom yo lo hice por otras razones porque esto no solamente para eso sirve el Zorej Ayom sigue para otras otras situaciones también cuando nos sentimos que estamos muy mal con nosotros mismos un problema de conciencia que tenemos porque actuamos mal hicimos mal y cuando ni nos damos cuenta que estamos haciendo mal las cosas que es lo peor el Zorej Ayom también nos libera también nos libera porque cuántas veces hacemos tantas cosas inconscientes y herimos a una persona al lado sin darnos cuenta que la estamos sintiendo pero cuántas veces somos con toda la intención de herirlo y de tratarlo eso ya es otra cosa son problemas de conducta problemas de personalidad problemas de la vida misma el Zorej Ayom es algo que nos ayuda muchísimo muchísimo para terminar con estas conductas de corregir nuestra propia conducta no sé cómo se puede llamar ese tema así corregir nuestra conducta o corregir o entenderse a nosotros mismos comprenderse a sí mismos o buscar un camino de autoconocimiento o buscar un camino de conocerse lógicamente que vemos en distintas religiones en distintas también iniciaciones que se busca constantemente el autoencuentro y para que sea que sea más útil para ayudar a los demás que sea más útil porque únicamente cuando el hombre es útil consigo mismo puede ser útil con los demás y por tanto con eso hoy vamos a terminar esta charla y espero también que ustedes lo hagan pero hay una meditación que es la primera que quiero empezar con esta Meshul Loj quiero que Alma Lara lo ponga con su cantito con su nígen porque es una meditación para ser la primera al principio y después con el tiempo los que van a ser de las otras ya los que estuvieron hoy conmigo ya las han atendido todas lo único hay que hacer ahora que falta es hacerlo y no les pido que hagan la segunda ni la tercera ahora haga la primera y después de la primera ustedes pasen tiempo hasta sentir la luz de los defectos que usted tiene y las virtudes y los talentos que usted esto no es solamente para el defecto es para encontrar luz luz y verdadera luz también para uno mismo no solamente la luz de encontrarse hay más luces que lo que necesita para el mío y ahí puede ser que en parte algo van a encontrar buscando luz así que Lara y a una es de a una es de a una cantala claramente para que la escuche y y repetí que la van a pasar por sí, sí se escribe ya está en el chat está está Gracias. Bueno, como el maestro dijo, se va la palabra me, yu, loj, ajet, pero se va haciendo de a una cada palabra, me, varias veces, el yu, varias veces, el loj y el ajet. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, me, me. Me, me. Me, me. Me, 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 me. Me, me. Me, me, me. Me, me, me. 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 transformar el amor en un desastre, en un caos, y lo que hasta muchas veces los amores que son destinos también quedan afectados. Todo queda afectado por las fuerzas negativas. Así que lo importante es tratar cómo cuidarse de ellas. Hoy también enseñaremos un modo y limitación, cómo la persona puede defenderse de eso y también prevenir muchas veces que sean atajados en el amor. A veces por la envidia, por otras fuerzas que son terriblemente destructivas. Las fuerzas negativas comprenden en especial cuando se habla de brujería, se habla de trabajos, que partes interesadas están en destruir una pareja. También, no solamente que esté interesado, sino a veces la persona tiene envidia de que, como esa pareja se lleva tan bien, y él no se lleva tan bien ni la suya. Entonces, él mira que esa felicidad a veces no la puede soportar, no la puede ver, no puede convivir con esta situación, ni la felicidad de unos amigos o de los que sea, y por lo tanto entra en la fuerza de la envidia. Y la envidia destruye también muchísimo. No tanto como la brujería, pero hace también su gran hoyo, debemos ser el amor. También existen otras situaciones que son psicológicas, que uno mismo crea negativos. Eso también es una de las fuentes más importantes de negativos que nosotros debemos combatir. Hay personas que crean un negativo en su vida, lo crean ellos mismos, no hay ninguna fuerza exterior que los destruya, sino que ellos mismos autodestruyen su pareja y autodestruyen el amor. Eso también existe. No sé si en una clase de hoy, en una charla de hoy, vamos a poder abordar todos estos temas, pero si no, la daremos en dos veces o en tres. Pero lo que más te gustaría, que ese tema tan importante, lo podamos realmente aprender, cómo lidiar con eso y cómo lidiar con eso. Existen también situaciones genéticas que incluyen también en la pareja. Cuando uno recibe un genes destructivo de los padres, que los padres siempre constantemente discutiendo, constantemente chocando, constantemente con problemas, eso influye también en el hijo, y el hijo el día de mañana cuando él forma su pareja. Quiere decir que creo que aborde todo, los negativos, y también hay un negativo de la propia familia, los propios padres, y la madre con la hija y el padre con el hijo, que existe una envidia inconsciente que también destruye. Después hablaremos cómo son las brujerías hasta inconscientes, porque sin querer estamos haciendo mal con nuestros pensamientos o una pareja. El pensamiento del hombre, depende del poder mental que cada uno tenga, puede hacer efectos muy negativos en la pareja. Yo empezaré por casos y ustedes en los casos tratarán de identificar dónde está más cerca el problema que ustedes quieran abordar y entenderlo mejor y cómo podemos luchar contra él. Es muy lindo aprender la plástica de los casos, porque los casos son los que en la práctica se han llevado esas teorías de las negativas. Una cosa es hablar de las teorías de las negativas, y una cosa es la práctica, que se ve realmente como achoca y como perjudica y como deteriora. Por eso tenemos que hablar de casos y hablar también de ver la práctica y la realidad, cómo ellos actúan, los negativos. Hubo una pareja hace muchos años que se amaban, que se adoraban, no pudieron estar separados un día, porque se extrañaban, hasta en horas se extrañaban. Cuando él trabajaba, ellos lo llamaban 20 veces al trabajo, o 10 veces al trabajo, o cuántas veces, o él la llamaba a ellos. Una dependencia muy grande, constantemente afectiva, que necesitaban estar juntos, necesitaban estar juntos. Y ahí pasa que, así como estuvieron, tan juntos, tan juntos, de repente hubo un crackete, un corte. Y los dos empezaron, y los dos empezaron a discutir, a las semanas se separaron. No pude entender eso, no pude entender que tan rápido la separación, tan rápido, abriendo dos chicos en la casa. Y a tomar una medida tan drástica de separarse, sin pensarlo más, sin pensar en los hijos, sin pensar en muchas cosas. Bueno, cuando ellos vinieron a hablar conmigo, vino primero ella, y después vino él. Y me contó, que no entiende, no entiende lo que le está pasando a él, con ella. Y cuando, y ella me dijo lo mismo, que no entiende lo que le está pasando con ella. Y entonces decimos, buscamos hacer la forma de meditación, de ayudar a la pareja, para que no se separen más, que vuelvan a juntarse. Pero los dos estaban firmes en decir que no les interesa más la pareja. Pero pues no les interesa. No se habla de interés, se habla de lo que se siente. Bueno, yo no sé lo que yo siento, decía ella. No sé lo que siento, pero siento un rechazo por mi marido. A la vez, mi marido entró en un plano, en la intimidad, un desastre, todo un desastre. Y yo me di cuenta que así no voy a seguir, soy una mujer joven, y quisiera vivir, y quisiera tener una relación más normal. Y mi marido no me la pudo decir. Así que, soy práctica, yo hablé con mi madre, y mi madre me dijo lo mismo. Agarré el toro por las guapas, y cortá esta situación antes, que después tengas que lamentar, seas mayor, y no puedes nunca arreglar más tu vida. O sea, en el momento que sos joven, tu vida no puedes arreglar, aunque tengas dos hijos, yo me encargo dos hijos, como abuela, y tú vas a ser una chica, y tú vas a ser una chica que puedes arreglar tu vida. Yo escuché todo eso, Dios querido, con qué inglés hablaban ellos de la separación, y qué seguros estaban de la separación. Cuando empecé a mirar las manos a cada uno de ellos, me di cuenta que hay una fuerza que nos está separando. Y ellos están justificando su forma de actuar, sus acciones, con la forma racional, con la forma práctica, y están explicando por qué se separan, por qué se separan. Bueno, entonces yo le digo, bueno, yo lo que le voy a hacer, le voy a pedir un mes de oportunidades. Que usted le dé un mes de oportunidades a su marido, y su marido un mes a usted. No merece un mes de oportunidades. Una chance es por un mes. ¿Y qué vamos a ganar con ese mes? Bueno, pues esta chance es que cada pareja se tiene que dar, porque si no, usted va a ser un problema de conciencia anterior, porque esta fue la que más inició la separación. Y se miraron las dos. Él estaba callado, y ella dijo, bueno, un mes nada más, ¿no? Sí, un mes. Yo pensé, ¿no tendrá otro hombre en este momento? Yo le digo, la mano no tiene nada. Él tampoco tiene nada. No hay ninguna tercera persona que entra en esa vida a perjudicar. No, es una fuerza. Es un vudú. Una fuerza muy fuerte que los separa. Y el vudú hace tramos. Sí, es una magia de tipo, le podemos llamar tipo negra, magia negra, que hace grandes tramos. Y el vudú en nuestra revisión, en parte tiene partes muy positivas y en parte tiene muy negativas. Como esta tercera también, tiene que tener que venir dos veces por semana a meditar cada uno o dos. Y yo, y yo, y un Che, para sacarme el vudú de encima. Era muy pesado, ese vudú. Ya habían pasado tres semanas y el vudú estaba, estaría fresquito, con una lechuga dentro de ellos. No sabía cómo sacarlo. No podía sacarlo. Y no me alcanzaba el tiempo, no me daba el tiempo. Y finirle un mes más, yo veo que tiene una cara cada uno de respuesta, que casi me... Por el mes, casi me matan, casi me comen, unas miradas, yo qué sé, de desprecio, de comida. Yo que quiero ayudar, me miran como una cara sobrándome. Bueno. Es difícil cuando hay personas, ustedes ven, que lo miran con una forma muy... Con hostilidad. Y con hasta un poco de rechazo. No aceptan mis propuestas ni nada. Y ahora que necesitaba un poco más de tiempo, ¿qué iba? Ya era una semana que faltaba y ya me dijo ella, ¿no? Es el día 22, ¿no, verdad? Que termina esto. Termina esto. Esto señala que... Bueno, la parezca todo. Sí, el día 22. Yo decía que no tenía más tiempo, ¿no? Si yo podía juzgar un poco más, diría, pasa acá, ese problema. Pero en algún momento se me ocurrió algo maravilloso. Esa, cuando una medita y busca luz, y yo la busqué en mi luz al caballo, encontré una meditación muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, la que destruye cualquier enemigo, cualquier fuese medita. Entonces, esa, bueno, en esta semana, me la tengo que jugar con esta pareja. Empecé a meditar con ella. Empezaba a sentirse un poco más uno con el otro. Como sintiera un problema de conciencia uno con el otro. Y como estaba un poco, algo arrepentido con algo. Yo aprovechaba todo eso y conversaba con ella. Pero ella estaba muy dura y él estaba más blando. Ella decía, él, ¿sabes cómo está él? Está gastado. Mire, Maestro, se gastó con las locas que él iba. ¿Usted me entiende? Iba con tantas locas. Iban los prostíbulos, todo eso. Se gastó. Y ahora yo tengo un hombre de gastado. Un hombre de 30 años que te ha gastado. Señora, no se gasta un hombre de 30 años. Ah, ¿no? ¿Y el resultado cuál es? Bueno, yo le quise hablar del lunes, del ingenio de la arte. Cuando llegó el día 20, que era la última meditación que me quedaba, porque 22 se iban a separar. No sé si era un sábado o un viernes, y ellos se iban a separar, y el domingo era un 22. Y yo le decía, es el día que me lo estoy jugando total. Vieron los dos. Estaban más amigables, más blando, mejor. Y vamos a llamarlo a ella, Elena, y el Juan, ¿está? Para que vamos a diferenciarnos un poco con los nombres. A identificar los primeros nombres. Dígame, señora Elena, ¿qué piensa usted, señora? ¿Piensa dejar a sus hijos sin un padre presente en su casa? Lo piense mucho estos días. La verdad es que no es fácil aceptar eso. Y usted, señor, usted, joven, ¿qué piensa? Yo, la verdad es que yo la quiero mucho. No sé qué nos pasó a los dos. No sé por qué yo sexualmente no estoy tan como tengo que estar. No sé, pero yo creo que hay remedio para eso. Yo ya empecé a ir en un horólogo y me he comido ciertas pastillas. Y voy a tratar de tomarlas y ser distinto, no sé. La mujer tiene que, piensa y no esté y gastado. Usted quiere ser maestro, también no está gastado. Yo fui muchas veces con locas y ella lo sabe. Y yo se lo corté a ella. No se ve con muchas locas, y se ve con muchas mujeres. Bueno, yo creo que eso es un tiempo de desgaste, ¿no? A los 30 años, no hay idea. ¿Está seguro usted, maestro, y su hijo? Aunque estuviera todos los días una locas distinta, hasta los 30 años, no hay desgaste. Y puede ser ya un caso más prematuro, ¿no? No, no, no es tampoco prematuro. Yo le observé su aura, al observar sus energías. Usted está muy bien. Pero ¿cómo yo estoy tan flaco? Tan flaco en esto. A mí me decía así, porque el punto de vista dice, ¿no? La verdad es que yo lo miraba al muchacho, tan dulce, tan buen muchacho. Se dedicaba a la informática y se dedicaba también, en parte, se dedicaba a la música. Era algo de músico. y quería formar su banda de música y la estaba haciendo. Era un muchacho tan dulce, tan poético, tan divino, en la palabra, que a veces uno quisiera que un hijo sea tan dulce como este muchacho. La verdad es que me decía yo, la quiero mucho, yo quisiera mejorar para ser mejor marido. Yo voy a extrañar mucho a los chicos, a los chiquitos, a mis hijos. Yo estoy constantemente pensando en ellos, ¿qué va a pasar con esta circulación? Todo eso. Bueno, entonces yo le digo, mire señora, yo le aseguro, señora, que su marido no está gastado y que dentro de 30 días su marido va a estar como nuevo. Todo va a pasar y si no, no es así, en vez de llamarme Rolando, usted llame cualquier cosa, llame cualquier cosa, cualquier nombre, llame, Roberto, cualquier cosa, me dejo de llamar Rolando, si fallamos, en los 30 días que viene, en que él va a estar normal. Usted me pidió 30 días, maestro, para yo pensar la separación, ¿no es verdad? Sí, lo pensé, y estaba muy decidido en la separación, porque yo escucho mucho a mi madre, yo la escucho mucho a su madre, y mi madre es muy, 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 muy práctica, y dígame, su padre está en la casa, no, está sentado separado, me lo imaginé, porque su madre es muy drástica, es muy drástica, pero yo creo que la relación de su padre con su madre es muy distinta a la generación que usted tiene con Juan, es muy distinta. Bueno, pero yo creo que en la esencia son todos iguales, los hombres, cuando andan con esas locuras, de esas locas, y mi padre fue igual, y eso se repite, y eso no lo voy a aceptar, una situación que mi madre fue la víctima de mi padre, y yo no quiero ser igual que mi madre, la víctima de mi padre, no lo quiero ser, que mi madre no lo quiero hacer. Es la firmeza de nuevo que estaba apoyándose en la relación de los padres con los padres. ¿Cuántas veces eso sucede? ¿Cuántas veces? Y yo le dije, deme 30 días. Pero arreglar a mi marido, también me prometieron a mi mamá de hablar también a mi padre, y nunca se arregló. Y mi padre después se hizo alcohólico, fue peor todavía. Cada día Juan se empezó a tomar, porque le gusta la bebida, le gusta la copita. No es alcohólico, pero le gusta la copita. De vez en cuando los dioses se ponen alegres, se ponen a bailar, se ponen a saltar. Es así. Es lógico que a los 30 años un muchacho se puso a saltar con una copita. Ay, no, bueno, yo lo veo con mi padre, no veo así, y mi madre lo vea igual, y usted nos va a convencer que esto va a ser distinto. Y yo le voy a perder mi vida y lo que mi madre no la quiero hacer. Y yo le dije, no, quiero que usted se acabe con la copita. que sea igual que su madre. Quisiera que nunca fuera igual que su madre. Y yo pensaba, Dios quiero, qué querido. Una suegra como esta, esta sí, en las peores rifas cuando uno saca nada más que dos manís, en vez de sacar algo y saca dos manís. Eso es. Yo pensaba, qué suegra es el segundo cuando este muchacho fue, eso es. Qué regalo de Dios tiene este muchacho. Y yo tenía lástima por la espera que tenía. Yo no la conocí, no la conocí. Me dio un mes y mes, lo conseguí. El muchacho se repuso fantásticamente. Le di mis habitaciones para que se reponga más, que se concentre antes de la relación textual. Y él estaba tan feliz porque se sintió, y le dije, maestro, me siento tarzán. A veces tengo ganas de gritar de felicidad. Y ella está feliz. Ella empezó a dar de besos y besos y besos. Y yo le dije, como lo que usted me dijo, que me eran tanto las locas que yo iba una vez por semana, a veces pasaba unos 20 días sin irme con una loca, en vez de masturbar de ser una loca. Empecé a comprenderme mejor. Mi mujer empezó a comprenderme. Y yo pregunto, ¿cómo afecta una mujería a un amor? Y ya en ese mes ya no había más vudú, no había más nada. Se volvieron a ser los dos tortos solitos y volvieron a ellos llamarles diez veces al trabajo. ¿Cómo estás, Juanchito? ¿Cómo estás, Juancho? ¿Cómo estás, mi Juanchito? Y así. Me sentí tan feliz, tan feliz. Él me pudo arreglar con meditaciones una pareja que iba al bombo y iba a ingresar. Ya ven ustedes las situaciones que se entreveran con la genética, con la suegra y con cantidad de cosas que cuando el árbol cae, todo el mundo salta sobre ese árbol caído. Y cuando una situación de una brujería hace tirada abajo un amor, se tira abajo, todo el mundo salta, ahí salta la suegra, saltan todos y cada uno da sus opiniones y destruye más. Interesante este caso y al final le vamos a dar las meditaciones para esto, que es es porque es una composición para el budú. Cuando son, esto es para, es la más fuerte que tenemos para no importa si es budú, lo importante que haya sido una brujería, es bajar, a ni destruye cualquier cosa. Y también ya tir, a ra, que es una composición de dos. Entonces, esas dos composiciones, hundiéndolas, le vemos que es el fuego y un meteorito que destruye. Destruye los malos, que es muy bueno. destruir los malos. Lo que más me interesa es que el mal hay que destruirlo, porque el mal es lo que más afecta a la vida. Las envidias, los consejos malos y, no sé, el placer de la madre de hablar y llenarse la boca como buena consejera de la hija y que tan triste estas cosas. Qué lindo. Le he contado otro caso ya en otro plano, en otro plano, un muchacho que se casó a los 35 años, era un solterón. 35, 38, no me acuerdo de la edad. Sería siempre con chicas, sería con chicas, pero nunca se decidía a catar. Y también él, cuando fue a ver un auto, iba 20 veces a distintos autos, distintas marcas, miraba por internet ver las marcas y eso, y fue el que la respuesta más barata y cuál es el. Ah, para comprar un auto se pasó meses y meses y meses y meses, desde casi un año andaba él en ónibus o en taxi porque él no se decidió para comprar un auto y cada vez el auto subía más y cada vez estaba más lejos de la compra y cuando llegó un día me dice, maestro, mire el negativo que soy, no puedo comprar un auto. me dijo, estoy negativo. Soy tan negativo que no puedo comprar un auto. Dije, gano bien, no puedo comprar, nunca llego a comprar un auto. Todas las cosas están en contra, todo lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Me escuché. Nadie se da cuenta de los defectos que uno tiene. Nadie analiza sus problemas psicológicos que quiere. Nadie analiza la falla que uno tiene y todo le echa culpa a una cosa negativa. Miren, negativo, a mí también es bruja, a mí me están embrujando. Yo sé que ves, hay una persona que constantemente no me quiere y me quiere cortar como una gente esposa. siempre se piensa así. No todos piensan, pero muchos piensan. Y este hombre se casó y en ese casamiento yo, cuando era un punto, era consultar, ¿qué le parece? Esta es mi novia, después se la había presentado, esta es la foto. Y yo decidí casarme, decidió, tomó la decisión. Yo pensé, así como tomó, no se decidió con un auto, pero acá se decidió, se decidió, tomó la decisión. Yo sé si con decisiones uno se casa, se casa uno por amor, por sentimiento, por muchas cosas, no por la decisión. pero la escuché. Y le dice, también le dice, sí, estoy seguro que es una buena chica, estoy seguro que vamos a tener suerte, estoy seguro que vamos a ir para adelante. Él analizó todo, dijo que todo estaba bien, la chica está trabajando, es una chica buena, chica honesta, de buena familia, y a la vez se tiene otros trascendentos lindos, lindos calteanos. y a la vez gorda, no hay que verlo. Yo pensaba, así pensaban los judíos en los casamientos, también, en los casamentos, en los casamentos, en los casamentos, venían a estar haciendo los talentos de la chica, que cose, que gorda, que cocina bien, y que a la vez se campeaba. Eran todos los talentos, entonces estaba como un casamentero para mostrar la novia para el novio, y a la novia le decían que era un muchacho que ganaba mucho dinero, que estaba muy buen sueldo y que eran las personas que no tomaban, que no tenía vicios ni fumaban, así que todo eso era talento, talento. la gente miraba los talentos y miraba las cosas negativas para casarse, y el amor no tenía la novia, pero el amor no existía. Y esto también, no me habló del amor, no me dijo que estaba locamente enamorada de ella, y yo, ¿qué siente para chica? Ah, sí, me gusta mucho, me siento muy cómodo con ella, ¿sabes, maestro? Estoy muy cómodo. Ah, sí, no. Bueno, la nueva palabra del siglo XXI, la comodidad. El pollo. ¿Y qué se lo voy a decir a él? No, no viene más, lo pierdo. No quisiera perderlo, quisiera ayudar. Si yo hablo de esa manera, se va a sentir que yo lo estoy agrediendo, que yo lo estoy desprotando, que yo lo estoy huyando, y no quiero hacer eso. No. Sí, sí, tiene razón, tiene mucho talento, sí, sí, es su mujer, es su mujer. ¿Y qué le parece, maestro, de caso o no? Le tiene su visto bueno. Ahora estoy tratando del visto bueno mismo también. Buen tazador de la tortera. Bueno, yo me sentí ahí como tazador de la tortera. Es muy bien que usted se case con ella. Y cuando él se fue, ¿y qué pensamos? dando las cosas. Dios querido, está bien que yo aceptara darle su opinión. Ese hombre no ama, no puede durar esa pareja. ¿Cómo voy a decir que yo apruebo esta pareja? Siempre hay amor. Capaz que posiblemente el muchacho sí lo amaba a él, no lo amaba a nadie. entonces, ¿cómo lo hago? Y ya, ya metí la pata, le dije que sí. Pero, ¿qué le voy a decir al hombre que no apruebo? ¿Cómo le voy a decir que no apruebo? Viene a consultarme porque está buscando la aprobación y una situación importante para él se va a casar. Y yo le dije, que le llame, vamos a llamarle Alfredo, Alfredo, escúchame bien, tú necesitas meditaciones para convivir con esta chica. ¿Estás mal a la edad? No, no, ella no. A usted lo de a un hombre. A mí, ¿qué le ve mal? No, usted tiene cantidad de problemitas que hay que limpiarlo, escallarlo. No me diga, ¿qué problemas tengo yo? ¿Económico no tengo ninguno? ¿Hasta ahora voy bien? ¿De salud usted es perfecto? Sí, tiene razón, está muy bien. Yo ya vi su mano, está muy bien. La psicología es buena, toda. Pero, señor, usted vino el negativo muy grande. Ay, Dios, mira eso. ¿Sabe cuánta gente ya me dijo esto? Que yo tengo una rugiría encima. Pensé, ¿por dónde? Bueno, vamos a grabarla por este lado. Porque la gente le dijo que tenía muchas rugirías y por eso no le iba mal en cada pareja no se podía casar, los noviajos no duraban. Y era, era por la rugiría. No, porque él era perfecto, él estaba bien, la brujería lo estaba diciendo. ¿Y yo qué hago? ¿Me aprovecho de esto? ¿Para arreglarlo a él? Sí, me voy a aprovechar de esta forma de pensar. Porque si yo le digo que él está mal, no viene más a verlo. Porque no, ¿cómo? Si es normal, muchos, ellos tienen un coeficiente de inteligencia muy bueno y todo. la verdad, si tiene una brujería yo pensaba. No me diga que usted también me lo vio y yo esperaba que usted me lo dijera. Y yo que vengo acá para que usted me lo diga porque la verdad tengo miedo de casarme por esa brujería. dice el señor, se la voy a sacar y usted va a andar bien. Y eso es lo que no hace miedo. ¿Sabe quién me la hizo? No, no, no me interesa saberlo. Porque a mí me dijeron quién me la hizo. Así usted sabe también. Bueno, dígame quién se lo hizo. Dios que Dios, me inventaron una historia y pensamos esto. ¿Quién se lo hizo? Un vecino que yo le presté una chata a la camioneta y él la destrozó y yo le hice un juicio. Porque una chata que valía como cinco mil dólares la entregó toda la falta. Y él hizo un juicio. El juicio lo perdió. Lo perdió. ¿Cuál perdió el juicio? Una persona se lo hizo. Ahí está. Le da el nombre de él. ¿Quién le da el nombre? No, no hace falta. No, no, no. ¿Usted trabaja sin nombre? Sin nombre, sin nada. Qué bueno. ¿Y usted ya lo ve como es? Sí, sí, sí lo veo. Él empezó a hablar es medio rubio, calvo adelante. Sí, ese es el mismo. Ah, qué bien que usted lo ve. Qué bien que la bella pensé. Así le explicó a los otros brujos, a los otros cantos. No sé, no sé, no sé, chantas que andan por ahí y que sacan plata a la gente y deshacen todos esos jueces. Bueno, empezamos a trabajar y la verdad, le empecé a hacer una meditación para que él aprenda a amar. Primero que ame a su mujer, que la ame a su mujer, que la ame. Y cuando empezó a amarla, ya a los cuatro o cinco meses vino a hablar conmigo. ¿Y cómo se siente usted con Julieta? Mire, la verdad que Julieta estuvo aquí por quince días con la madre que está en Bariloche, está enferma. No se imagina esos quince días que lo que yo puedo hacer. No me diga. La extrañita. La extrañita. Se me cuenta. Ahí los talentos del piano y todo eso. No valía nada lo que valía el amor. Empezó a amar. No sabe cómo la extrañita. Hasta tal punto que yo, antes de tener los quince días, yo fui a verla. Y ya fui a ver a la madre y todo. Y quedé muy bien con la madre que la había ya internada. Y ya se me sentí tan feliz de haberme encontrado con ella otra vez. Ella un abrazo y me dijo, Alberto, mi hombre, soy divino. Veníte hasta acá hasta acá para estar conmigo y en este momento tan difícil para mí con mi madre que la están operando que la están operando y la hacen y la hacen quimioterapia y todo eso. No sabe cuánto te adoro y cuánto te amo. Y yo a vos no te lo imaginás, no te lo imaginás. Todos los días pensando de mañana y tarde y de noche y llamándote diez veces por día. ¿Cómo estás? Y a la vez justificando cómo está tu madre. Es el justificativo muy grande que él no te lo dijo a ella. Entonces yo sé que la justifica. Y así vemos cómo una situación psicológica puede afectar a una pareja tanto que en ella no llegó a afectar. Pero con el tiempo sí me distece. gracias a las meditaciones a She, Mat, She, Mat, An esa pareja funcionó divinamente con tanta voz. No era ya que precisaban opiniones sobre la pareja. No eran virales los talentos. Aunque ella no tenía talento ninguno ni piano ni bordado ni nada, nada, nada. Era la mujer que la amaba. Y ahora vamos a hablar de otro caso para tocar otro tipo de meditación otro tipo de ayuda digamos así de los negativos que atacan a los inmuebles o que atacan a la pareja de amor atacan los novios atacan lo que sea. es una situación que hemos hablado en la clase anterior hemos hablado de los celos los celos también es un gran problema cuando son patológicos enfermizos imaginan cosas lo que no existe no hay realidad que el hombre viene tarde de noche y se imagina que está con una loca que está con otra mujer y está con la secretaria y está con la otra y cuando la mujer viene tarde o no está en el lugar donde le dejaran que fuera las cosas que se imaginan con quien se habrá ido a cortar y así tantas cosas que se piensa en los celos patológicos que nos llevan a imaginar cosas y cosas y cosas y los dos imaginan cosas o cada uno imagina cosas depende del estado de cada uno y eso cuánto afecta a la pareja y cómo la destruye entonces acá le hablan de una pareja que él que ella tenía un amante el amante apareció después que ella se había casado esa amante era el ex novio anterior de ella que la dejó a ella y se casó con otra la pareja no funcionó y esa y ese y ese amante se volvió a encontrar con ella se encontraron y se sintieron lo más felices de la vida que ellos son destino de ella te imaginas que somos destinos y qué haces ahora con qué haces ahora con tu pareja ese es el problema ¿qué hago con ella? ¿qué hago con ella? que es una buena persona es un buen tipo es un buen hombre un hombre maravilloso si fuera malo sería fácil vamos a llamarlo al amante Hugo al otro le llamamos Fernando y ella bueno Hortensia entonces Hugo le decía che vos sabés que yo no aguanto más que vos dejas bueno aguanto deje de tener más paciencia porque Fernando le decía la verdad es una excelente persona es un gran padre es un gran marido es un hombre completamente bueno y yo no puedo dejarlo así nomás porque lo voy a dejar por vos y vos que me ofreces para dejarlo mañana va a pasar lo mismo que pasó con tu mujer ¿quién te aguanta a ti también? vos como amante eso es bueno pero ya saben contigo y convivo contigo todos los días yo no sé si yo puedo contigo ahí ahí está es la realidad de la pareja y la realidad de la pareja pero ella estaba enamorada de su enamorada de su amante ella estaba pensada más en él más verlo más de eso y más verlo más de eso y cada vez se acostaban mucho menos con el marido que rechazaba al marido lo rechazaba hasta el punto que siempre estaba enferma estaba cansada justo hoy hoy no fue entonces estos días no y cuando los días que ay no estos días tampoco pues imagina que yo no me quiero quedar embarazada y así estaba el día mal los días buenos tampoco el día y el día que estaba muy cansada el día que estaba agotada es siempre una excusa para no llegar a nada del amor que viene de la pareja pero él se empezó a sentir mal él la quería muchísimo a ella la adoraba y entonces él empezó a tomar ahí el café y comerse con sus amigos y siempre a un amigo muy íntimo le contaba que la pareja anda mal porque la mujer siempre está enferma siempre tiene un problema y yo no sé qué hacer me voy a buscar una loca no sé lo que voy a hacer porque hay días que no ando loco imagínate tengo 40 años y no puede ser que yo me pase casi un mes sin terminaciones y el amigo dice me va a dejar el culo acá está cerrado acá hay nuestro cerrado y yo no fui al ginecólogo no fui al médico no y yo dije que va ah entonces él tiene un problema ahí ah entonces se puede hacer entonces no es el cerrado y ya va el médico se va a cuidar y después vas a recuperar a tu mujer te imagino eso era un amigo íntimo que hablaba pero no era solamente eso se pasaba la noche se entera con el amigo porque le gustaba estar con el amigo y la mujer empezó a decir decirme Fernando son las 11 de la noche tú saliste de trabajo a las 7 son 4 horas que no llegaste a casa esto va a ser con Fernando que no se va a hacer decir una cervecita una cervecita con Fernando si no llamaba a Fernando sin que te duda llamaba a Fernando pero ella empezó a pensar no este me está jodiendo me está engañando y está al punto que ella como era la culpable empezó a hacer la transferencia de culpabilidad en él que él era él era el que tiene la mano entonces un día ella llamó por teléfono a la oficina donde él trabaja y preguntó a la secretaria dígame Fernando ¿estás? Fernando voy a mirar si para dónde estás trabaja y me dice que va a ver si está opa acá hay uno eso sí que es un acto de cerrado más grande de que cualquier ahí ve tan joder y bueno ustedes saben que esta es la situación que sucedió y un día de relámpagos y tomenos él llegó a la Sofía la secretaria la llevó a la tarde quedan conversando un rato no pasó nada a la conversación y la Sofía le contó todo lo que ella tiene con su hombre con su móvil y le dice que un consejo que lo que usted tú que sos hombre ¿qué él puede hacer con él? José Jave eso fue la conversación que tuvieron ellos dos en adelante que la mujer estaba atrás por un taxi pagando un taxi cualquier cantidad de plata los deportaban fantásticos porque quería ver hasta qué iba a suceder ahí después se dio un abrazo un beso como siempre se despedía y él se fue con el otro a la casa y yo lo sigo con el otro y yo dijo bueno me parece que nosotros vamos a buscar a los jóvenes separados yo te encontré con tu secretaria yo dije ¿verdad? no no fue así para un discurso ¿a dónde estuviste hasta ahora? estuve con Sofía dijo con Sofía con tu secretaria sí ¿qué estoy diciendo? la llegué a casa y vas a ver que estoy hablando de muchas cosas tiene un poco pobrecito tiene un problema eso empezó a juntar con el marido y la verdad es que me dolió porque la quiero mucho a Sofía otra vez y te di consejo cómo ayudarle y no se había que hablar porque dijo la verdad y así fue y todo el tiempo estuviste con él con ella sí más de una hora no sé cuánto tiempo que usan la otra hablando lloró a mí me quiere como si hubo una hermana y me quiere como una hermana y al marido también lo quiere es un gran amigo mío yo fui el padrino lo sentí a Lucia y se sintió desarmada ella tiene amante pero él no el amante no es amante otro día Fernando se quedó jugando al billar como dos horas tres horas porque si va a la casa la mujer siempre lo mira así 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 se jugó al billar no sé cuántas horas y ahora estoy con Sofía aconsejándole no no estoy jugando al billar al billar sí ella empezó a pensar cosas entonces ella fue a un lado dígame usted dice que mi marido tiene otra mujer porque todas las noches viene tarde dígame la verdad le voy a mostrar una fotografía de una que era Sofía que hay entre esta mujer y mi marido hay algo muy grande que hay no sé pero hay algo grande me lo imaginé y me parece que él está ayudando a ella no sé el amor hay muchas formas de ayudar él a quien no me diga señora que usted vea eso sí acá la carta salió había amor la pareja se destruyó en pedazos le dijo de todo la verdad que la mala mujer era ella él era un santo cuando él vino a andar conmigo lloró ¿por qué me toca eso? ¿por qué me toca eso? ¿qué hice? yo de malo ella siempre tenía justificación para no acasarse conmigo todo me achacó de tantas cosas y yo vi la mano y ella no vi lo que pasaba que la infiel no era él era ella que hacía una transferencia de su culpabilidad porque si yo soy culpable él también es culpable todos somos culpables esa pareja se rompe pero no por mí por los dos 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 y así de verdad pude encontrar una fórmula para buscar una solución ella no dejó a su amor de este hombre que estaba yendo al psiquiatra la ayuda de mi y también la inglés unida con otra mujer que no con Sofía Sofía no era nada para él la dejó a otra chica justo en el escrito de una empleada nueva que vino y me cayó del cielo esa mujer que cayó como venimos como ayudante como aspirante a no sé a qué o a atender el teléfono no sé lo que era esa chica fue algo maravilloso de lo que sucedió y la verdad que con el tiempo él se divorció de su esposa y se casó con ella y prometió plano psicológico aspecto psicológico que destruye el padre y se le pide y se le pide para que uno pueda arreglar las cosas en la que está en la que está en la que está y con eso creo que hay más cosas para hablar y el viernes que viene les voy a dar otro enfoque de las parejas que sufren por cosas negativas y que son todas las que pueden destruir una pareja y tenemos que unger la corte de arreglarlo y si ustedes ven con estas meditaciones que pueden ayudar para arreglarlo arreglenlo ayúdenlo y si ustedes pasan por lo mismo ayúdense en ustedes y si no guardanlo estas meditaciones cuando usted se encuentre con alguien que esté en esta condición en esta situación ayúden esta receta que es muy buena para ayudarse a estar sintiado no es tan fácil una misma arreglarse pero se arregla uno pone fe y con un sentimiento muy importante en esto uno se arregla espero que mi audiencia me entienda mejor que mi discípulo es en especial no tengo que no tengo que explicar que me entienda no hay necesidad y ya hace tantos años que me sienten y que me entiendan y que me siguen que no tengo que dar ninguna explicación y por hoy con buenas noches y que esto sea útil y ahora la maestra les va a dar las meditaciones y también con su hermoso canto con su hermosa dedicación que es mi mano derecha diremos en este en este audiencio mi mano derecha le doy nuestras aulas nuestras clases y que entonces con lógica es linda escucharla y vale mucho hace muchos años que está conmigo más de 30 años que está conmigo y yo siempre he disfrutado de su sabiduría de sus talentos y también de su arte lo que me acompaña más en todas estas mis cosas espero que eso sirve para ayudarlos a ustedes también y que ustedes mismos encuentren el camino de la luz en todo lo que ustedes ven nubes o ven la niebla o piedra cerca de ellos muchas gracias por eso y ¡Gracias!